Viene ahora el equipo queretano a tomar posesión de la pelota tratando de salir jugando, el esférico ya termina por derecha y ahora bueno pues viene el equipo queretano, allá va el servicio, buen balón, van a entrar al área, viene Querétaro, es el primero, el tiro adentro ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! En una jugada donde la derecha se convirtió en la avenida Manuel López Morín sin ningún tipo de presión, una jugada de primaria, pero de primaria, increíble el error por parte de la saga al dar todas, todas, todas las facilidades para que el delantero queretano simple y sencillamente puntie sobre la salida de Alonso ¡Y al dos! Cuesta arriba es mi rodada, gana Querétaro 1 por 0 Manuel Reyes ¡Qué forma de arrancar el partido del día de hoy! ¡Qué forma de darle la bienvenida sobre todo a Alonso! Que bueno en este gol pues bueno ya lo terminan por vacunar Este gol es patrocinado por Mueblería Zacarías, todo para tu hogar Así ya lo empieza ganando el equipo de Los Gallos, rapidito, de buen modo, efectivo La primera llegada ya la convirtieron en gol, así que pues la situación ya se complica para el equipo de Los Rayos en Lecaxa Increíble, de verdad increíble, una lágrima, la marca floja, muy floja Emanuel, muy condescendiente Dando toda la oportunidad para poder de esta manera, bueno pues encontrar un hueco de manera inexplicable Quien pone los brazos en posición, espera que llegue a su pecho y la abraza pegándola hacia ella para no ceder el rebote Lilian, en una zona muy difícil en la que no hay que ceder rebote Ahorita voy contigo, que pase con guante blanco acaba de poner Viene el equipo de Querétaro por la banda de la izquierda, viene el centro diagonal ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro! ¡Qué jugada! ¡Qué pase de Gil Alcalá para el número 12 del equipo de Querétaro! El señor Arely Hernández sirve a Ariel Nahuelpán para que este con la cuchara grande Mande guardar al fondo de las piolas, cruza Alonso Y este gol es patrocinado por Mueblería Zacarías, todo para su hogar Lilian, Lilian, el pase de Gil de verdad Guárdenlo y llévenmelo de regalo por favor Le sirve medio gol a su compañero y justamente él festeja como si él mismo El número 13, el arquero de los gallos blancos de Querétaro Hubiera sido quien anotó ese gol, se acercó a festejar con la afición Corrió por lo largo de la cancha y festejó ese gol El segundo de este partido para los gallos blancos de Querétaro Así que por lo mismo probablemente no la marcó Así como probablemente pudo pensar que no era intencional Aunque sabemos que ya las reglas en esta parte del terreno de juego Pues son de distinta manera Sí, las ofensivas se juzgan diferente que las ofensivas Daniel Álvarez se quita dos de encima Sigue el fideo, sigue el fideo, se tarda 10 horas El fideo, el disparo, adentro, ¡qué gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! El fideo Álvarez Se comió a Lionel Messi Se saca dos de encima Después cambia la trayectoria Y mete un zapatazo lejos, lejos Gil Alcalá como el chinito nomás milando ¡Descontó Necaxa Manuel Reyes! Gol por parte del equipo de los rayos del Necaxa Que le da vida Y al 43 Este gol es patrocinado por Gran Hotel Por Mueblería Zacarías Todo para su hogar El equipo de Necaxa Pues bueno, ya con algo más de vida A ver A ver si esto los ayuda a reaccionar para la segunda mitad La viste en primera fila Lilian Correjo Y es que justamente como ustedes lo comentaban hace unos minutos Ya se veía mejor el planteamiento de Necaxa Y ahora la conducción del fideo Álvarez Además de esa velocidad que tiene Fueron un gran factor para poder mandar ese disparo Y meterlo en las redes El primero para los rayos del Necaxa en este partido Y quién mejor si no fue el fideo Álvarez Ese hombre que la verdad sabemos se ha matado Y tuvo un duro regreso después de la lesión Que lo mantuvo un tiempo fuera de las canchas Y ahora pues haciendo las cosas de buena manera Con el equipo de casa La reanudación de este compromiso Donde bueno pues Ahora Necaxa está atacando hacia la portería norte Silva el árbitro y amigos de Alternativa 98.1 FM Vamos a divertirnos Es el arranque del segundo tiempo Los rayos del Necaxa están cayendo Dos goles a uno Ante los gallos blancos del Querétaro Nahuel Pan Tiene la primera Tiro adentro Gol Gol de Querétaro Y así con 26 segundos El quita risas del equipo queretano Le ganan las espaldas fácil Fácil lo que le sigue a la defensa necaxista Rodrigo Noya se mece los cabellos Nahuel Pan así de villarista La manda al fondo El gol que habían conseguido en ventaja Al cierre del primer tiempo Ya lo recuperó Querétaro Y lo gana 3-1 a Manuel Reyes Si ahora ya lo gana 3 goles por uno Rapidito y de buen modo Ya lo va ganando este equipo De los gallos blancos del Querétaro Ya se pusieron arriba Aumentaron la ventaja 3 goles por uno Y con una cachetada con guante blanco Terminan por poner esta anotación Este gol es patrocinado por Mobilería Zacarías Todo para su hogar al uno Arrancando el partido de verdad Auténticamente ya están arriba Y ahora sí Lilian Cornejo Platícanos el cambio Y lo que te damos también la bienvenida al encuentro La modificación que se hizo para estos siguientes 45 minutos Por parte de los rayos del Necaxa Salió con el número 20 Yerko Leiva Para que ingresara con el 27 Luis Madrigal Justo como lo había dicho Emanuel Reyes Esa es la modificación que se realizó Y ahora con este gol tan temprano Gol de vestidor Así como lo fue en el primer tiempo Inician en el segundo Pero ahora a tan solo unos segundos De haber arrancado Y la línea defensiva de Necaxa Sin nada absolutamente que hacer Dejan desprotegido al arquero Ángel Alonso Así que pues lamentablemente Por este debut amargo Que está teniendo el joven 181 De los rayos del Necaxa Sí, va al VAR por parte de la jugada Ahora sí No me explicaba por qué no Por qué no se reanudaba Pero bueno, al final pues vamos a ver La decisión que se terminará por tomar Por el Nazareno Ya hace su pique, su regreso Hacia el área grande Tendrá que voltear para poder señalar El tema del VAR Y dice que es penal Penal para el equipo de los rayos Del Necaxa Y además es mano para los de Querétaro Arturo, cántame buenas noticias En estos últimos 10 minutos Así es, es penalti Para el equipo de los rayos del Necaxa Penalti para que bueno pues Necaxa se puede acercar En el terreno de juego Se termina marcando la mano Y el árbitro finalmente Bueno pues determina Que la posibilidad De vivir un cierre dramático En el partido Será Necaxista Nadie se mueve Estará haciendo el cobro El número 10 Maxi Salas La última vez que el tanque Cobró un penal Lo falló Lo hizo frente Al equipo de la máquina celeste De la Cruz Azul En la jornada 1 De la apertura 2019 Allá va Salas Con la pelota Contra Gil Alcalá Silba el árbitro De zurda Maxi adentro Gol de Necaxa Gol Gol de los rayos Y así El dramatismo puro En la recta final Del partido Le pegó Con un fierro De pierna izquierda Engaña Gil Alcalá Descontó Necaxa 3 a 2 En el partido Lilian Correjo De gran manera Cobra Y engaña Al arquero De los gallos Ese penal Maxi Salas Y el estadio Victoria Corea Su nombre Completamente Y es que ya Después de algún tiempo Sin tener anotación Se reencuentra con el gol Y lo hace por medio De la vía penal Mientras que viene la reacción También de Querétaro Emanuel Se sacude la malaria Maxi Salas Hace rato Que no anotaba En liga Lo hizo En la liguilla Contra Querétaro Pero en liga Tenía rato Que no convertía Este gol Es traído Para ustedes Por mueblería Sacarías Todo para su hogar Y pues sí Maxi con mucha seguridad Tranquilo Va y pide el penal Y pues bueno Me parece Lo cobra de muy buena manera Para poner un cierre cardíaco Al 82 Del tiempo corrido El equipo de Necaxa Después de esta decisión Del VAR Que me parece también Entre lo de Bucetich Y demás Pues bueno Se tardó en tomarse La decisión De que se iba a revisar Así que se acerca El equipo de Necaxa Tres goles a dos